Luego de la limpieza de las diferentes calles de Catamayo, se ha empezado el tapado de los boquetes para realizar una regularización de la superficie y finalmente el extendido de una carpeta de 5 centímetros de asfalto, trabajo que durará aproximadamente de 10 a 12 días. Lo que fue un ofrecimiento, hoy es una realidad, la de asfaltar y mejorar las calles de la parte céntrica de la ciudad, así lo expresa la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero. En realidad ya se ha dado inicio a este ofrecimiento que fue de esta nueva administración de asfaltar y mejorar también lo que es la parte central del cantón Catamayo, hemos iniciado pues ya con la contratación a través del portal de compras públicas en un proceso legalmente ganado por la compañía 10 y 10, han iniciado los trabajos con lo que es primeramente la limpieza de la vía y también pues ahorita se está haciendo lo que es el bacheo de las vías. Después el proceso que sigue como ustedes bien escucharon por parte del técnico es pues ya una vez que con una máquina que se llama una máquina fresadora es la que permite pues que la calle quede prácticamente plana y de allí pues ya proceden a lo que es el recapeo, es una capa asfáltica de 5 centímetros de espesor que garantizará pues que estas vías por lo menos unos 10 años estén en óptimas condiciones y que permita pues dar una imagen totalmente diferente del cantón Catamayo. Dentro de la planificación está tomada en cuenta para lo que es el recapeo y la capa asfáltica de 5 centímetros es la avenida Catamayo, la avenida Isidro Ayora, la avenida 24 de mayo, la avenida Eugenio Espejo y también algunas calles esperemos que nos alcance pues los recursos para que se dé a la oportunidad de algunas calles que también están en pésimo estado se puede hacer el recapeo. Luego que se termine este trabajo en la parte céntrica de Catamayo, inmediatamente se traslada la maquinaria a la parroquia urbana de San José para el asfaltado de 15 cuadras. Una vez que se termine con estos trabajos automáticamente se iniciará con el asfalto en lo que es San José, tenemos programado que para finales de febrero pues ya estemos iniciando en San José con lo que es el asfalto de más de 15 cuadras en la parroquia urbana de San José. Se ha realizado una sola contratación de aproximadamente 650 mil dólares para el trabajo vial de Catamayo y la parroquia urbana de San José. Debo indicar que se está haciendo aquí una inversión en el recapeo de las principales calles, una inversión de 150 mil dólares y en lo que es el asfalto en San José es una inversión de medio millón de dólares ya que ustedes conocen pues nosotros hemos invertido también en lo que es la maquinaria, en lo que es la mano de obra, la base, su base, la realiza el municipio de Catamayo y la empresa es la que se encarga de poner la capa asfáltica. Son recursos propios los que se invierten en el mejoramiento de la red vial y otras obras que se realizan en el cantón Catamayo. Son recursos propios, hemos hecho todos los, la optimización de los recursos, hemos hecho todos los ahorros necesarios para lograr que a través de los ingresos propios de la institución se puedan ejecutar esta y muchas obras más que al próximo mes pues te daremos por inaugurado como son las canchas deportivas también que son con recursos de la institución como lo que es también asfalto, veredas, bordillos, alcantarillado, agua, todo por recursos de la propia institución.